Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Chipiá Lago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arángulo Pes y en esta noche, antes de comenzar este episodio, me gustaría darle las gracias a la audiencia, a todos y todas ustedes, por apoyar este proyecto. Quiero que sepan que todavía a Chipiá Lago Histórico no ha llegado su segundo mes de producción y ya cuento con un total de 4.417 reproducciones. Eso es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por eso. Definitivamente no estaría aquí si no fuera por ustedes. Eso no es un cliché ni es algo que digo por decirlo. Realmente cualquier programa, cualquier tipo de contenido se debe completamente hacia audiencia. Si no hay audiencia, no hay razón de ser. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a Arroba Fotos Históricas PR por ayudarme proveyendo fotos históricas para el contenido de Instagram. Muchísimas gracias al cuatrista Gabriel Muñoz por proveer esa precisa pieza que ustedes escuchan antes y al final de cada episodio de Chipiá Lago Histórico. Y muchísimas gracias a todos los que han participado hasta el momento, incluyendo también a las personas que participarán en un futuro. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo con el episodio de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche de hoy estaré hablando con el profesor Gerardo Hernández Aponte sobre un tema muy interesante para muchas personas. Se trata del espiritismo en Puerto Rico desde 1860 hasta 1907. Buenas noches, doctor Gerardo Hernández Aponte. Buenas noches. Doctor, hay algo que usted me estaba comentando hace unos instantes atrás y le pedí que por favor le diera pausa a ese pensamiento para que entonces lo toquemos ya comienza la grabación. Usted me estaba explicando que hubo una serie de comentarios de ciertas personas que cómo es que una persona como usted siendo tan católica se interesa por el espiritismo en Puerto Rico. Ahora sí me puede explicar lo que estabas explicándome anteriormente. Sí, yo soy un católico práctico y pues me interesé por el tema del espiritismo por dos razones. Primero, porque a diferencia de la masonería o del protestantismo, había una escasez de estudios históricos sobre la llegada del espiritismo y desarrollo en Puerto Rico. Sí existía y existe la tesis de maestría de Nancy Hersey Shannon sobre el iris de paz y la mujer en el espiritismo de 1900 a 1905. El iris de paz era una revista, pero era algo limitado. No te explicaba cómo llegaba el espiritismo en el siglo XIX. Y segundo, el imaginario social que yo tenía sobre el espiritismo, es decir, estas ideas y concepciones que ya yo tenía sobre el espiritismo como si fuera magia, como si fuera hechicería, como si fuera brujería, no concordaban o no eran cónsonas con los libros que yo leí de historias del espiritismo en Puerto Rico que los ponían como un estudio serio de la vida después de la muerte. Yo sé, cuando yo me aventuro a coger el tema, mucha gente se escandalizó, porque desgraciadamente hay personas que no tienen la madurez o la capacidad o el conocimiento de entender que una cosa es un estudio histórico, yo soy historiador, y otra cosa es que yo me meta a practicar la doctrina espiritista o la que sea, o la religión que sea. Entonces, en Puerto Rico a veces he visto el problema, y me imagino que pasará en otras partes del mundo, pero como yo vivo aquí, que cuando uno toca los temas religiosos, la gente como que se encrispa y cree que uno está metiéndose en ámbitos que no debe de tocar. Y yo como historiador, que yo mayormente estudio la historia de la iglesia católica, la historia del espiritismo y de otros movimientos religiosos, pues lo he visto a lo largo de mis años, que cuando uno toca, entonces no quieren bregar con eso, o lo ven como si uno le estuviera haciendo una campaña proselitista, o como si uno fuera a atacar la doctrina, o lo que fuera. Bueno, o sea, lo ven desde las dos perspectivas, yo lo que estoy haciendo es estudiando un movimiento, como si estuviera estudiando la historia de la Universidad de Puerto Rico, o la historia de la carretera central, para dar dos ejemplos. Sí, tengo la desventaja de que como yo no soy espiritista, yo tuve que ponerme a leer todas las obras de Allan Kardec relacionadas al espiritismo, para poder entender qué era el espiritismo, porque Allan Kardec creó, o codificó, o fundó, como lo quieran llamar, el espiritismo en 1857 en Francia. Previo a eso, el espiritismo no existe. Que sí se podría adjudicar que ha habido comunicación de vivos con los muertos, pero esa es otra cosa, la comunicación de los vivos con los muertos, o el intento de establecer comunicación de los vivos con los muertos, siempre ha existido desde la antigüedad. Allan Kardec lo que hace es que codifica un sistema, una doctrina, y a esa doctrina le da el nombre de espiritismo. Y ese es el espiritismo que yo estudio, el espiritismo francés que nace en Francia, y que va a llegar a Puerto Rico hacia la década de 1860. No sé si eso le contestó la pregunta. Sí, pero me gustaría ir por partes, porque hay muchas personas que no necesariamente van a estar familiarizadas con las cosas que menciona. Usted se define, usted mismo se identifica como un católico práctico. ¿Qué viene siendo eso? Porque me imagino que tiene alguna especie de definición como usted la utiliza. Sí, pues que estoy bautizado por la iglesia católica, asisto regularmente los domingos y los días de precepto, confieso, comulgo. Yo trato de educarme constantemente en lo que creo, a través de lecturas, de asistir a actividades religiosas, como conferencias o retiros o misiones. Ok. Oro todos los días, el Santo Rosario. Pero antes iba a misa diaria, ahora a veces se ha complicado y no puedo. Pero a veces, además del domingo, voy algún otro día a la semana, pero sí, o sea, mi vida, o sea, la fe en Dios y la iglesia católica juega un papel trascendental en mi vida. Entendido. Ok, entonces. Ahora, le aclaro, el estudio fue académico, de hecho fue mi tesis doctoral, o sea, yo tuve un comité de profesores que no necesariamente eran católicos, habían ateos, habían de todas las creencias y pasó por un tribunal porque lo que estaban evaluando era un texto histórico, no era un texto teológico, no era un texto a favor o en contra de la doctrina. Además de que el espiritismo que se practica hoy día es muy distinto al espiritismo que yo estudié. Y de eso puedo dar yo fe porque yo tuve la oportunidad de ir a una sesión espiritista, al centro espiritista más antiguo del mundo en funciones que está en Argentina, la Sociedad Constancia. Interesante. Y cuando yo fui, me di cuenta que era muy distinto a lo que se describía en los libros y quise ir allí, bueno, estaba haciendo unas investigaciones allí, porque aquí en Puerto Rico yo llegué a ir, no llegué a ir a los más antiguos. Y además de que, pues, en Puerto Rico como después se mezcló con el catolicismo popular y se mezcló con la santería cuando llegan los cubanos, pero allá como ese fenómeno no surgió, pues quería ver. Y cuando yo fui, es demasiado distinto a lo que yo había estudiado. Pero creo que nos estamos adelantando mucho, entonces hay que, sí, no hay problema, pero hay que matizar un poco porque me está mencionando diferentes cosas, sus temas que eventualmente vamos a tocar, pero me gustaría enfocarme en uno a la vez. A mí me gustan mucho las definiciones, porque entonces así el público y yo también nos ponemos todos en un mismo plano y entendemos de qué se está hablando. Usted mismo menciona a un francés en el siglo XIX que comienza con la doctrina del espiritismo. Dos cosas que me gustaría que definiera, por favor. Espiritismo, número uno, y dos, doctrina. Ok, el espiritismo es la doctrina que crea, o sea, este conjunto de creencias, de dogmas que crea este francés, que era maestro de matemáticas, que se llamó Hipólito León de Nizal Rivail y que usa el seudónimo de Allan Kardec en Francia en 1857. El espiritismo cree en la comunicación de los vivos con los muertos, en la reencarnación, en la ley del progreso. Y el espiritismo, en última instancia, es un estudio serio de la vida después de la muerte. El espiritismo no tiene nada, el espiritismo que Kardec creó en Francia, ¿verdad? Porque como todo movimiento uno lo crea y después la gente que sigue para abajo comienza a hacer interpretaciones y comienza a cambiar las ideas. Todo evoluciona. Por ejemplo, si usted va a hablar de cristianismo, yo le pregunto ya, ¿de cuál cristianismo? ¿De los católicos? ¿De las distintas variantes de protestantismo? ¿De los ortodoxos? ¿De los coptos? O sea, pues hay diversas clases de espiritismo. El que Kardec creó, que es el que yo estudio, no creía y estaba opuesto a predecir el futuro, a engañar las personas. O sea, era un estudio de la vida sella después de la muerte. Es una época, surge en una época donde la ciencia se convierte en la panacea del saber. Así como era, todo el mundo ha cifrado, bueno, no todo el mundo, la mayoría de la gente ha cifrado la esperanza en la tecnología como si eso fuera a resolver todos los problemas. Pues todo el mundo cifró las esperanzas en la ciencia y a la larga y a la postre no los resolvió. Pero que cuando eso pasa, ponen crisis diversas religiones y comienza una ola de ateísmo y de escepticismo. Y como en muchos seres humanos existe todavía el deseo de creer, pues comienzan a surgir nuevas religiones, consonas con el contexto histórico que se está viviendo, que es un contexto de ciencia, de progreso. Y el espiritismo se proclama a sí mismo como una ciencia, no como una religión. Bajo esa sombrilla nace esa doctrina en 1857, que tiene tres libros fundamentales. El libro de los espíritus, que nace o sale en abril de 1857, que es la parte dogmática. Ahí se define qué cree y qué no cree el espiritismo. El libro de los médiums, que es el libro práctico en el sentido de que se describe como el ritual para comunicarse con los espíritus. Y el evangelio, según el espiritismo, que es la parte moral, que aunque la ciencia no tiene moral, pero como él, desde la perspectiva de muchos académicos, incluyéndome a mí, él lo que hace es una síntesis entre religión y ciencia. Aunque él lo llame ciencia y diga que no es religión, eso es lo que él hace. Y también hace, claro, un sincretismo de diversas creencias que existían antes, las condensa en una sola doctrina. Aunque yo soy de los que postulo que no hay religiones puras, siempre se nutren de unas y otras cosas. Claro. Pues, eso es lo que hace. Ok. Escuché que hizo un comentario en donde básicamente dice que la ciencia no tiene moral. Me está diciendo que la... Bueno, una cosa es la ética, otra cosa. O sea, cuando usted estudia ciencia, todo es cuestiones matemáticas o científicas. Y aquí estás mezclando el evangelio. O sea, el libro del evangelio, según el espiritismo, es un análisis del evangelio, de uno de los evangelios. Ahora no recuerdo cuál. Sí. A la luz de la doctrina espírita. Y eso en la ciencia no se hace. En la ciencia todos son hechos, datos, experimentos, interpretaciones científicas. De hecho, cuando Kardec muere, el movimiento se va a dividir en dos grandes corrientes y van a tratar de atraer a los científicos a que estudien todo este fenómeno de la mediunidad. Y la ciencia se va a interesar porque en ese momento están haciendo la psicología y otras ciencias afines. Pero, a fin de cuentas, van a declarar la pseudociencia al espiritismo y se van a alejar. Pero va a surgir la metasíquica, va a surgir la parapsicología, que todavía existe. Entre otras ramas y centros de investigaciones psíquicas que todavía existen. Pero la ciencia, a pesar de que en un principio la coge algunos científicos, después le van a ir dando de codo. Hay que hacer una decisión bien importante aquí. Yo tomé una clase sobre religiones. Y la realidad es que la religión, al final del día, como concepto, muy cuesta arriba definirlo. Y no hay una definición exacta de lo que es la religión. Para todos los efectos, ¿con cuál definición de religión es con la que usted trabaja? Anda, parcaraz. Sí, porque me está diciendo, no es una ciencia, es una religión. Yo classifiqué al espiritismo como una religión alternativa. Esas son las religiones alternativas, son las religiones que surgen en momentos donde hay una religión hegemónica, que en este caso es el catolicismo, en Europa y en América Latina, y vienen a tratar de sustituirla. Bueno, ya no es tan hegemónica en Europa en el siglo XIX, porque está el protestantismo en alza. Vamos, lo sé, pero en Francia y España son bastiones católicos. El protestantismo mayormente es Alemania, Holanda, Inglaterra. Y los bastiones donde va a haber espiritismo fuerte, el espiritismo de origen francés, son los países de origen católico. Francia, España, toda América Latina, por supuesto. Sí. Que España es conocida como la espada de Roma. Ok. También hay que ver otra cosa. Que antes del espiritismo hay una doctrina o un movimiento, vamos a decir, no lo llamemos doctrina, un movimiento que se llama el espiritualismo estadounidense o inglés, o el espiritualismo moderno, tiene diversos nombres. Que nace con las hermanas Fox en 1847 en Estados Unidos. Ok. Y que se extiende y que Kardec se va a nutrir de él. Y que hay autores que mencionan al espiritualismo y al espiritismo como si fuera una sola cosa. Yo los distingo porque para mí son cosas distintas. Ok. Y el espiritualismo va a tener mucho auge en Estados Unidos y en Inglaterra. Y se va a expandir, por supuesto, por Europa. Y cuando llegue a Europa, ahí es que Kardec comienza a interesarse en esos fenómenos y crea esa nueva doctrina. Que para distinguirla de la anterior le llama espiritismo. Ok. Que aunque mucha gente dice que él inventó la palabra espiritismo, es falso. La palabra existía ya como sinónimo de espiritualismo. Ok. Eso lo descubrí yo, ¿verdad? Investigando. Modestia aparte. Ah, no, chévere. Diga cuál es el título de su libro. El libro que tuvo que repasar y que tuve que yo mirar por encima también para que la gente vaya y lo lea. Que es un libro interesantísimo sobre el tema. Se llama El espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907. Claro que sí. Bien importante. Es el producto de mi tesis doctoral en Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y pues la revisé, la tesis, la amplié, la corregí, le quité un capítulo. El capítulo que le llaman la revisión de literatura o el ensayo historiográfico en el que yo exponía cómo había sido estudiado el espiritismo y el espiritualismo a nivel mundial y cuál era mi aporte a la disciplina. Eso lo quité. Ok. Para hacer más fácil la lectura, aunque es un libro académico, ese capítulo lo conservo y quizás en algún futuro lejano lo publique aparte, pero pues no sé. Eso está en veremos, no es mi prioridad. Pero el que quiera ver el capítulo original, la tesis está en la Yupi, en la biblioteca, puede verla. Y ahí está el capítulo original, lo puede leer. Ok. ¿Y en dónde los consiguen? Está en Amazon, está en la librería mágica en Río Piedra, en la librería Norberto González en Río Piedra y en Casa Norberto en Plaza de las Américas, en librería Laberinto en San Juan, en la librería Las Paulinas en la avenida Roosevelt. Sí, que va a haber muchísima gente interesada en esto, se lo aseguro, porque el espiritismo es algo bastante, que yo pienso, el espiritismo es algo en buen castellano, entre comillas, underground, pero que tiene una presencia bastante importante en Puerto Rico. Eso es así, eso es así. Sí, que mucha gente va a estar interesada, que por eso fue que le mencioné en dónde lo pueden conseguir, porque estoy segurísimo que muchísima gente lo va a querer buscar. Ahora bien, a grandes rasgos, ¿cuáles son las ideas centrales de este espiritismo que establece el francés en el siglo XIX? ¿Kardec? Alan Kardec. Alan Kardec, ok, que ese es el seudónimo de esa persona. Sí, porque él no quiso poner su nombre por miedo a que dañara, porque él ya era conocido como matemático, como maestro de matemáticas, por miedo a que dañara el surgimiento de la doctrina, y entonces le puso ese seudónimo, que según una sesión que él tuvo, los espíritus le dijeron que era el nombre que él tuvo en otra existencia mientras era sacerdote druida. Alan Kardec, ok. Por las cuales sufre, y va evolucionando, desencarna o muere, y digo desencarna porque es la palabra que ellos utilizan, y va al mundo de los espíritus y vuelve a encarnar, ya sea en este planeta o en otro, en otra etapa para seguir progresando. Porque según Kardec hay diversos niveles espirituales, desde los espíritus inferiores, que son los espíritus imperfectos, hasta los espíritus puros o perfectos en el último nivel. Y uno va subiendo en escala, en niveles, según uno va encarnando en diversos planetas, y sufriendo una serie de pruebas. Por eso Kardec odiaba, decía que sí se podía conocer el futuro a través de los espíritus, pero tenía dos grandes problemas. Primero, que tú no sabes si el espíritu que te está hablando realmente es la persona que le dice ser, porque hay espíritus impostores. Y segundo, que si la persona conociera el futuro, descuidaría el presente. Y que lo importante era, en todo el tiempo, practicar la caridad, y esforzarse en crecer y en progresar en todos los ámbitos en que un ser humano puede progresar en la Tierra, para tratar de llegar a la perfección, y así en la próxima encarnación tener menos trabajo que realizar. Ok, profesor, una pregunta. Habla sobre la idea de vida en diferentes planetas. Hasta donde usted tiene conocimiento, Alan Kardec, ¿en algún momento estuvo expuesto a las ideas de la iglesia mormón? La iglesia de los santos de los últimos días. Exacto, porque ellos tienen unas ideas similares que tienen que ver con otros planetas y todo lo demás, entonces hice la conexión. Me pregunto si hay algún tipo de conexión ahí. No lo vi. Y en los diversos estudios que trabajan, no lo vi. Ok, me parece muy interesante. Entonces, la idea de la reencarnación. Me imagino que hay una diferenciación entre... Porque realmente desconozco si la iglesia católica puede de alguna manera, cuando uno va... Ok, después del juicio final y todo lo demás, que la iglesia estipula, que las almas que hicieron las cosas bien, entre paréntesis, o entre comillas, y que siguieron las reglas de Dios. ¿Eso es una forma de reencarnar? ¿O cómo se diferencia eso de la reencarnación que se desarrolla en la India? En la India, la mente psicosa, usted puede reencarnar en animales. Por eso no matan a las vacas. Oh, ok. Acá se reencarnan animales. Y va a la iglesia católica, cuando usted muere, usted va a un juicio, inmediatamente. Y en ese juicio, o usted va condenado al infierno, o usted va al cielo, que son pocos casos. Y en la mayoría de los casos, la gente va al purgatorio, donde usted tiene que purgar las ofensas cometidas en esta tierra, hasta que llegue la purificación y pueda entrar al reino de los cielos. Veo una serie de paralelismos entre la idea del purgatorio y lo que mencionó, dentro del espiritismo, que hay diferentes niveles de espíritus y todo lo demás. ¿Hay un paralelismo ahí? ¿O sea, soy yo viendo algo? Hay un paralelismo. Lo único que, para la iglesia católica, hay una sola vida. Ok. Y para el espiritismo, usted muere, y va al mundo de los espíritus, y vuelve a encarnarse en otra. O sea, usted puede tener 10, 15, 20, 30, no sé cuántas reencarnaciones, ¿verdad? Esto depende de diversas cosas. Ok. Y en cada vida usted va purgando, y usted va creciendo, y va progresando. Según la doctrina espírita, que viene aquí a pasar una serie de pruebas, y no puede con ellas y se suicida, pues, ¿sabes que te toca en la próxima existencia lo que no viniste a hacer aquí? Sí, interesante. Igual que sí, que hay gente que plantea que hay males que sufren en esta vida, porque en la vida anterior, pues, como quien dice, no fuiste muy bueno en eso. No fuiste bueno con los pobres, pues vas a ser pobre en la próxima vida. Escucha eso también. Pero no recuerdo si Kardec lo dice. Pero son gente que cree en la reencarnación que habla de esas cosas. Es que estoy pensando mucho en las religiones de la India, porque es que realmente no hay mucha diferencia. Lo que hay vienen siendo unas diferencias mínimas en ciertos detalles. Pero esta idea de la reencarnación sale de la India, y la idea de que uno reencarna, y que el objetivo final es trascender y dejar de existir, eso es una idea que sale de la India. Entonces, me parece interesante cómo eso llega a Francia y Allan Kardec lo modifica y cambia ciertos detalles. Y me gustaría saber si usted tiene conocimiento de cuál es la metodología que él utiliza para hacer estas distinciones, o para venir con toda esta teoría nueva, con toda esta religión nueva. Kardec decía que todas estas ideas habían sido fruto de los espíritus, que los espíritus le habían dictado. De hecho, las ideas de la mente psicosis estaban de moda en Francia en la década de los 20 y de los 30, cuando él las trabaja, ¿verdad? Pero, supuestamente, cuando llegan las ideas espiritualistas, que les hablé ahorita de las hermanas Fox en Estados Unidos, comenzó a surgir lo que le llaman la moda de las mesas danzantes. ¿Qué son las modas de las mesas danzantes o girantes? Usted coge una mesa redonda, se coloca alrededor de ella con cuatro personas o más, depende del espesor de la mesa, cruza las manos, evoca a los espíritus y comienza a hacerle preguntas. Es como un antecedente de la cuija. Y la mesa se levanta con una pata y da un cantazo. Y usted va dictando el alfabeto y así obtiene comunicaciones. Después va a venir la cestita de pico, que usted coloca un lápiz en una cesta y la voltea boca abajo, y pone las manos como si fuera el tablero de una guija y escribe. Pues Kardec comienza a interesarse en todo esto y estudiarlo desde una perspectiva científica. Y diversos amigos que estaban con él comienzan a asistir y tenían un montón de cuadernos con preguntas y respuestas. Y cuando él ya estaba a punto de dejar de asistir a las reuniones, sus amigos lo convencen que se quede y le entregan, creo que son 50 o 57 cuadernos, él los lee y los condensa y crea en el libro de los espíritus. Está hecho en forma de catecismo, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Dentro de esa, vamos a llamarle religión, dentro del espiritismo, él figura como un profeta, ¿cómo figura él dentro de esa nueva religión? Como el codificador. De hecho los espiritistas no se ven como religión, lo ven como una doctrina. Ok. O como una ciencia, lo ven como el codificador. ¿Quién crees que codificó toda esta doctrina? Que ha ido evolucionando, por supuesto. Sí, pero honestamente estoy un poco escéptico a lo que él plantea de que esos fueron los espíritus, porque es que nuevamente hay demasiadas similitudes con muchísimas ideas que provienen de la India. La idea de esta, de que uno tiene que hacer algo bueno en esta vida, para que en una futura vida tenga algún tipo de beneficio o vida mejor. Eso no es muy diferente al concepto del karma. Es que las ideas de Kardec no eran nuevas, como dije anteriormente, o sea, estaban en boga porque hay un renacimiento oriental. Ajá. Y él lo que hace es que condensa un montón de ideas que vienen de Europa, de diversas partes, que vienen de Oriente, que vienen de Estados Unidos y las fusionan. Él se nutre del magnetismo animal, del espiritualismo, del positivismo contiano, del cristianismo. O sea, él coge una serie de doctrinas o movimientos o creencias y los condensa. Yo tampoco creo que haya venido de los espíritus, ¿ves? Yo pienso que hace eso. Pero, a fin de cuentas, no son ideas nuevas. No hay nada original en el pensamiento de Kardec, que es una síntesis de diversas ideas que estaban en la época y en épocas anteriores, y que las unen y las sintetizan. Exacto. Exacto. Ese es exactamente el punto que traigo y que estoy tratando de expresar. Porque cuando me dice a mí que, ah, él dice, él afirmó que esos fueron los espíritus, es como que, no, básicamente lo que estás haciendo es trayendo diferentes ideas de diferentes religiones y cosas que has leído y sintetizándolas en algo nuevo. Pero eso es todo. Claro, claro. Que me venga a decir que son espíritus, pues eso para mí no tiene mucho peso. Vamos, eso lo sé, pero él va a afirmar que fueron los espíritus, aunque no lo era. Ok, interesante. Lo que pasa es que cuando usted me preguntó qué método usó, pues yo dije, bueno, ese fue el método que usó y lo que él afirmó. Pero, en última instancia, lo que hace es que sincretiza todas esas cosas. Ok, entonces, una vez se establece esa nueva doctrina, porque ya le tachamos el concepto de religión juntado al espiritismo. La doctrina del espiritismo, una vez establecida, ¿cómo llega a Puerto Rico? Bueno, no hay una evidencia todavía clara y contundente que yo pueda decir llegó de esta manera. Sí puedo decir que llega a través del comercio de libros, porque lo he visto, llegan libros y se venden. ¿Cómo llegó por primera vez? No lo sé. Pudo haber sido por emigrantes que se establecieron en Puerto Rico, o estudiantes que fueron a estudiar a Europa y lo trajeron. Yo estoy seguro que la prensa tiene que haber hablado del movimiento antes de que se esparciera y la gente lo conocía. Y el comercio de libros lo facilitó. ¿Cómo llegó la primera vez? No lo sé. Sé que uno de los propagadores más importantes del espiritismo en el siglo XIX, que era un sastre de Mayagüez que se llamó Emeterio Bacón Cambiazo, conoció la doctrina porque su madre se murió en 1872, en junio, y él estaba bien deprimido. De estos hijos que idolatran a las madres, que son bien apegados. Y entonces él quería saber que había pasado con el espíritu de su madre, porque tenía sus dudas y sus inquietudes, va a la mercería Prat y Marimón, que era un negocio que había en Mayagüez, y pide la vida de Jesús de Ernesto Renan. Pero el dependiente le dice, mira, te va a ser mejor leer el libro de los espíritus. Y él comenzó a leer el libro de los espíritus, pero no encontró a nadie que le ayudara a entender la doctrina, a propagarla, pidió toda la colección de libros de Allan Kardec por medio del dependiente de la tienda Barcelona, hasta que algunos meses después comenzó a conseguir gente que estaba practicando el antecedente, que es el espiritualismo, con las mesas danzantes y eso, y comenzó a conocer gente que comenzó, valga la redundancia, a interesarse en la doctrina, y comenzó a hacer grupos de propaganda alrededor de la isla. O sea, que son grupos de propaganda, pues eran personas que gratuitamente regalaban literatura, ya sea libros, periódicos, ojas sueltas, y dictaban conferencias sobre la doctrina. Y así se fue expandiendo. Así que, y también como la prensa publicaba a veces cosas, o se publicaban novelas o cuentos que incluían la temática, la gente se fue interesando poco a poco, y como usted dijo muy sabiamente ahorita, en el clandestinaje, porque en el momento en que llega el espiritismo, hay unidad de iglesia y de Estado, y estaba prohibida todo tipo de religión contraria. Ya claro, en 1868 va a haber un golpe de Estado, y van a proclamar la libertad de culto, pero por un breve periodo, porque hasta 1874 va a estar vigente. Pero en ese periodo, es poca las manifestaciones públicas que vi del espiritismo. De hecho, no vi que se fundara ningún centro. Sí hay manifestaciones en la prensa, y sí hay gente que lo practica, pero todo clandestinamente. Porque también había gente que tenía prejuicios porque lo creían cosas de locos. Iba a haber toda una campaña de descrédito, y van a atirar a los espiritistas de locos. Entonces, el mayagüesano viene siendo uno de los propulsores de la doctrina en Puerto Rico. Sí. Una figura central. De hecho, el libro más antiguo que existe, de Historia del Espiritismo en Puerto Rico, lo publicó él, que son sus memorias. Y que, desgraciadamente, él no las publicó completas. Las publicó en 1910, muere en el 13. Sí. Él legó su biblioteca completa a Mayagüez. Entonces, cuando yo empecé la investigación, o en medio de la investigación, yo fui a Mayagüez, y la biblioteca que él había donado, desafortunadamente, ya no existía. ¡Wow! No sé si la votaron. Digo, también hay que contextualizar algo. En 1918 hubo un terrible terremoto en el Área Oeste. Exactamente, sí. Y hubo un maremoto, lo que llaman hoy día un tsunami. Y no sabemos si eso afectó a la biblioteca, y por eso tuvieron que votar los libros. También acuérdense que en Puerto Rico han pasado varios huracanes anteriores. O sea, está el San Siriaco, San Felipe, San Ciprián. Yo sé que cuando yo fui a la biblioteca municipal, los libros eran modernos. O sea, yo no vi ningún libro de siglo XIX, de ninguna clase, porque no solamente no estaba lo que Metello Bacón había donado, sino que no había nada viejo. Así que desconozco qué pasó con ello. Porque yo sé que el libro era más extenso y que solamente él publicó una parte. Yo no sé si él no llegó a publicar completa sus memorias, porque ese libro tiene dos partes. Son sus memorias y también hay unas comunicaciones medianímicas, que son las comunicaciones que se reciben por los espíritus. Así que yo no sé si había algo más desde la perspectiva histórica, y él no lo publicó, que era una lástima, porque gran parte, bueno, no gran parte, bueno, sí gran parte de los años iniciales, hablando de la década de los 70, que yo conozco es por las memorias de Metello, porque la prensa, prensa espírita en el siglo XIX es bien escasa, y los ejemplares que se conservan también son bien escasos. Yo tuve que recurrir a la prensa española para entender muchas cosas. Y claro, la prensa secular que habla de los debates, pero en los años iniciales es muy poco lo que hay. Y esas memorias fueron bien útiles, además que, como usted bien dijo, es algo de clandestinaje. La prensa solamente retrata los debates, y cuando hay pugnas y problemas, pero lo que la gente está haciendo para esparcir la doctrina, quiénes se están interesando, eso, gracias a las memorias de Metello Bacón y la prensa mexicana o la prensa española, que a veces mencionaba cosas. Ok, acláreme algo, por favor. Usted dice que esa biblioteca estaba en Mayagüez. ¿Dónde en Mayagüez? O sea, ¿en qué institución estaba eso? Era la biblioteca del municipio. Ah, ok. O sea, él donó, antes de morir, o muriendo ya, todo a la biblioteca del municipio, su biblioteca. Asumo yo, porque no me recuerdo si Metello Bacón tuvo hijos, asumo yo que esas memorias tienen que haber pasado ahí. Y si no pasaron ahí, porque pues yo puedo donar mi biblioteca y quizás las cosas espiritistas las doné al centro. Las memorias de él se componen de dos partes. La parte histórica, donde él narra cómo él se interesa en el espiritismo y cómo se expande por la isla entre 1872 a 1876. Y la segunda parte que tiene son comunicaciones medianímicas o mediúmnicas, que son comunicaciones que los espíritus hacen. Yo no sé en qué medida eran más extensas. Sé que no las publico completas. Yo fui a la biblioteca de Mayagüez, a la municipal, buscándolas, o buscando la colección o libros antiguos del espiritismo, porque como él donó su biblioteca allí, pero no había nada. Todos los libros eran contemporáneos. Pues yo sé que ha pasado el terremoto del 18, con el consecuente maremoto, y que han habido huracanes, que pudo haberse perdido por eso o por otra razón. O que a lo mejor él donó su biblioteca, pero los libros espiritistas los donara al Centro Unión, que es lo que se conoce hoy como el Centro Renacimiento, que era uno de los centros espiritistas más antiguos en Puerto Rico, en funciones. Pero que, desafortunadamente, en 1934 sufrió un incendio, y se quemó todo lo que tenía. Ok. Así que, en alguno de los dos lugares, o si tuvo hijos, porque esa parte no recuerdo haberla investigado, pues puede ser que la tuviera algún hijo o algún descendiente. O sea, yo siempre me quedé con las ganas de ver esas memorias inéditas, o la segunda parte, o ver el original manuscrito si existía. Pero, con lo que tenía, me conformé que lo completé con la prensa espírita mexicana, que pude localizar la prensa espírita española, y la prensa laica o secular puertorriqueña, que hablaba del espiritismo. Y con algún que otro papel suelto que encontré en los archivos, porque era muy poco lo que había. Porque en la prensa, pues sí, hay los dimes y diretes, las quejas, pero sobre cómo el movimiento va marchando, los avances, mayormente dependí de las memorias de Bacón, y de la prensa mexicana, o española, que narraba, porque como se publica en otros países, pueden narrar con más libertad lo que está pasando acá. Yo me inclino a pensar que las últimas dos opciones que provee son las más idóneas, en el sentido de que, o se quemaron, porque a mí me hace mucho sentido que él haya decidido hacerle esa donación al centro espiritista, o la número dos, que viene siendo que le dejó básicamente sus memorias a sus descendientes, si tuvo. Yo trato de meterme dentro de ese panorama, y no me hace mucho sentido que él haya querido dejarle eso a una institución gubernamental como lo es el municipio de Mayagüez, precisamente por la desconfianza y él. Me está diciendo entonces que durante el siglo XIX hubo cierta propaganda. ¿Cuán propagada estaba esa propaganda? Valga la redundancia lo que me refiero a lo siguiente. ¿Es comparable a lo que, por ejemplo, hacen los testigos de Jehová hoy en día en Puerto Rico? No, 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 jamás. Eso se hacía... De una manera muy artesanal en el sentido de que, pues, yo tenía amistad con usted, y yo me la acercaba a usted, y le trataba de entusiasmar la doctrina. Y si lo lograba, pues, usted iba conmigo a una reunión, y después, pues, hacía eso con otro, o usted lo hacía con otro, o comencía yo a repartir hojas, y te repartía una hoja, y te veía una suerte que explicaba la doctrina, por supuesto, o un libro, o te regalaba un libro, o te regalaba una revista, o te invitaba a una conferencia, pero no era una cosa de que yo iba a casa por casa, como hacen ellos. Claro, y eso se debe también a lo que estaba explicando, de que realmente libertad religiosa no existió en Puerto Rico. Exacto, todo es en el clandestinaje, tengo cuidado a quien me le acerque, porque no a todo el mundo me le puede acercar, porque después, me puede buscar un problema, pero poco a poco. A veces publico columnas en el periódico, depende de la apertura de la prensa. Me imagino que se hacía anónimamente también, ¿no? Depende del momento, porque como hay momentos de libertad de prensa, y hay momentos que no. Por ejemplo, cuando hubo ese pequeño periodo liberal, entre 1869 al 74, se hizo publicando nombres. Después, pues más cerrado, y además de que ya cuando, en la década de los 80, surgen los primeros periódicos espiritistas en la isla, pues ya hay nombres, hay gente que se aventura, hay gente que tiene dinero, que lo invierte en propagar. Por ejemplo, Salomón Álvarez Domenech, tenía contactos fuera del país, publicó varios periódicos. Estaba el peregrino, el nivel, el peregrino, el nivel, la luz, que eran periódicos espiritistas. Y pues ahí él a veces firmaba sus artículos u otras personas que se atrevían a hacerlo. Y si no, como usted dice, son anónimos. Y si no, otra cosa que se hacía era que se enviaban los artículos a España, a revistas españolas o mexicanas, y se publicaban allá con nombre y apellido de los autores. Pero acá, pues, a menos que no llegara a la revista, pues no se sabía. Ok, entendido. Por ejemplo, muchas mujeres espiritistas publicaron en una revista que se llama La Luz del Porvenir, que la fundó Amalia Domingo Soler en España, y que tenía muchos suscriptores en Puerto Rico y en Cuba. Así que muchas mujeres de aquí del país van a escribir allá. Ok, eso me hace hacer la siguiente pregunta. ¿Había una distinción de género dentro del espiritismo? Es decir, ¿había una diferencia en lo que se esperaba o en cómo el hombre y la mujer practicaba la doctrina? No, Kardec decía claramente que no debía de haberla porque en esta existencia yo puedo ser varón, en la próxima ser mujer, en la antigua yo pude haber sido mujer, pero, no obstante, pues claro, una cosa es lo que dice Kardec, otra cosa es lo que hacen aquí. Por ejemplo, yo tengo centros espiritistas, creo que uno es en Aguadilla, donde tajantemente prohibían la participación de las mujeres en la directiva cuando eso Kardec en ningún momento lo dice. La mujer tiene una afinidad o una susceptibilidad para ser médium, hay varones médium, tengo varones médium, pero la mujer era más capaz de serlo que el varón, porque es más sensible entre otras razones. Así que muchas veces las mujeres son médium, pero tengo, el que me traía con era médium, era varón, y tengo otros varones. De hecho, Ángel Rivero, el que escribe la crónica de la guerra hispanoamericana, que era católico, era médium. Yo tengo, vi un documento donde él está actuando como médium. ¡Guau! Ok, es la segunda persona que me menciona ese personaje histórico, así que ese librito o ese personaje tengo que entonces prestarle mayor atención. Ok, básicamente me está diciendo que hay una contradicción aquí. Kardec habla de que no hay mucha diferencia, pero después me empieza a decir que la mujer puede entonces tener una facilidad dentro de la doctrina en términos de que se le puede hacer más fácil comunicarse con espíritus. O sea, que aquí hay como una dicotomía, ¿no? Sí, pero hay hombres, yo tengo una lista en el libro, en una nota al caso, yo tengo la lista de todos los varones que, digo, tampoco hice una lista de medio mujer que pudiera hacerse un buen trabajo compararlo, ¿verdad? Pero la mujer se le hace más y como la mujer no podía en la, o sea, en el siglo XI la mujer o era monja en el catolicismo, pero como el protestantismo no ha llegado, no puede ejercer ningún tipo de rol o función, o es maestra, o es lavandera, o es cocinera, el espiritismo le da la oportunidad de desplegarse como escritora, de desplegarse como directora de un centro espírita. Ok. O porque hay que estarán vedadas, diga. ¿Por qué dice espírita y no espiritista? Aclaréme eso, por favor. Ok. Se usan como sinónimos espiritista y espírita. Ok. Y para evitar la catofonía y estar repitiendo, pues a veces digo espírita, pero, aunque le aclaro que la Real Academia de la Lengua Española no ha aceptado la palabra espírita. Pero figura en los primeros textos de Allan Kardec y en los textos del espiritismo en Puerto Rico. Yo lo uso en mi libro, aunque no está aceptado. Claro, lo aclaro. No está aceptada, pero lo estoy usando porque lo usa la documentación. Sí, 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 sí. Y realmente una cosa es lo que diga la academia y otra es como nosotros nos comunicamos en el mundo real. Que sí, la palabra se utiliza. Y como el estudio es histórico, pues yo uso las palabras que ellos usan. Exacto. Ok, entonces, menciona el personaje Rivero. ¿Cómo entonces se justifica ser católico o católica y espiritista a la vez? Bueno, desde la perspectiva católica eso está mal. Pero una cosa es lo que diga la iglesia y otra cosa es la que la gente hace, vamos. Pues es igual que las leyes. Una cosa es que digan que usted se detenga en un semáforo rojo y otra cosa es que lo hagan, ¿verdad? Va a haber personas que felizmente practican las dos cosas. Ok, entiendo su opinión personal, es chévere, pero me refiero más a cómo ellos lo justificaban, cómo ellos se justificaban a sí mismos eso. Lo que pasa es que eso es en el clandestinaje, yo lo descubrí porque ese diario, o sea, en la prensa creo que hay una mención en la prensa, pero yo lo descubrí porque hay un diario que está en un archivo donde está él firmando como un medium en la sesión, se dice que él era el medium. Por ejemplo, la biografía de Rosendo Martín de Cintrón, el que lo hizo, que fue Luis E.M. Díaz Soler, un historiador bien famoso en Puerto Rico, ya falleció, dice que el padre José Antonio Pieretti Marzán participaba en el clandestinaje en tertulias espiritistas. Interesante. No hay manera de corroborar, digo, yo no dudo que si lo dice Díaz Soler sea verdad, pero el documento original no tuve acceso porque esa fue una cosa que yo nunca pude lograr, o sea, yo nunca pude ver la colección de Rosendo Martín de Cintrón, no sé ni quién la tiene porque aunque intenté verla, porque me dijeron quién supuestamente la tenía, nunca me contestaron las llamadas, nunca me dieron acceso si es que realmente las tenían y como eso, él hizo el libro y la entregó, desgraciadamente no se microfirmó. Ah. Es una gran pérdida. Es una gran pérdida, menos que alguien la tenga y en un futuro la dé, pero a ver en qué condiciones está porque no es lo mismo en un archivo que tiene unas condiciones de temperatura y de cuidado que en las casas que a veces están llenas de humedad, hay polilla, hay comegen, hay hongo, hay ratones, etcétera, etcétera, óptimas, pero la realidad del caso es que muchas veces no es el caso, por lo menos en Puerto Rico. Bueno, sí, pero hay lugares que sí las tienen. Ok. Porque archivos hay muchos. Ajá, sí, 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 me imagino que casi todos los municipios del Puerto Rico tienen archivo histórico, ¿no? Bueno, no, solamente San Germán, Ponce, Mayagüez, Caguas y alguno que otro de las se me escapa, pero esos son los principales porque la mayoría de las cosas están en el archivo general. Ok, entiendo, entiendo. Y claro, están archivos de otra índole porque, por ejemplo, la Fundación Muñoz Marín tiene su archivo, en la Yupia hay varios, este es el archivo histórico arquivo cesano que es el archivo de la iglesia, hay instituciones que tienen sus propios archivos. ¿Hay algún tipo de persecución por parte de la iglesia católica hacia la doctrina del espiritismo? Sí, la había porque como había unidad de iglesia y Estado, claro, no vas a ir preso en ningún momento por ser espiritista porque no hay ningún inciso en el Código Penal que lo diga. Ahora, si tú insultas a la religión católica pues vas a ir preso o por lo menos vas a ir a un juicio y ahí era que varios espiritistas sufrieron este, como le digo, ese tipo de persecución o de ataque o de situación. O sea, que pudiste hacer algo en contra de la iglesia o te burlaste de la iglesia o atacaste a un cura, pero por ser espiritista no vas a ir preso. Ok, aunque obviamente conviene más quedarse calladito y practicarlo privadamente. Claro, claro, sí, 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 ciertamente, ciertamente. Ok, entonces, si Allan Kardec decía contactar a los espíritus para lo que se llamaría adivinación, ¿no? Que es buscar el futuro. él decía que aunque se podía él no lo recomendaba. Él lo detestaba, lo odiaba, porque él decía que si uno hacía eso descuidaría el presente y uno viene a progresar. Él decía que se le debían de preguntar cosas trascendentales, importantes. Por ejemplo, si aplicamos la doctrina espírita de la época a hoy y le fuéramos a hacer preguntas importantes, trascendentales, le preguntaríamos ¿qué vamos a hacer con el problema del calentamiento global? Problemas realmente importantes, no con quién yo me voy a casar. O sea, él decía que para saber si una comunicación era real tenía que pasar por dos filtros. Primero, la razón, que no fuera ilógica. Y segundo, que diversos mediums en diversas partes del mundo que no se conocieran recibieran la misma respuesta o el mismo mensaje. Y eran mensajes para progresar en el mundo. No eran mensajes personales. O sea, no voy a preguntar el número de la loto ni quién va a ganar las elecciones mañana ni por quién voy a votar. Esas eran preguntas frívolas. Eran preguntas sobre el existir más allá, o sea, la vida después de la muerte o sobre problemas realmente importantes que afecten a la humanidad como le dije ahora lo del calentamiento global para dar un ejemplo. Entonces, eso usualmente es el tipo de preguntas que se va a hacer aunque me imagino que en muchísimas ocasiones naturalmente las reglas se violan y preguntamos olvídate lo que se nos ocurra. O llega una comunicación frívola y se descarta. Sí, depende. Por eso es que los centros, la Federación de Espíritas que se funda en el 3 está continuamente velando por el cumplimiento. Entonces, surgen lo que ellos le llaman espiriteros que son personas que dicen que son espíritas pero no practican el verdadero espiritismo. ¿Esa doctrina está institucionalizada hoy día en Puerto Rico? Lo que pasa es que ha sufrido tantas varias, o sea, en Puerto Rico hay un montón de espiritismo y todos dicen seguir a Allan Kardec igual que en las distintas variantes de cristianismo todas dicen seguir a Cristo, ¿verdad? Pues hay distintas, hay una confederación espírita, hay una federación espírita, hay el espiritismo folclórico, hay diversas variantes de espiritismo que están mezcladas con santería o con otras cosas. Y ese es el espiritismo que yo conozco no personalmente, pero yo reconozco que previo a la preparación para este episodio alguien me hablaba sobre espiritismo y yo rápido pensaba en santería, yo asociaba los dos este término. Entonces me está diciendo que originalmente son cosas opuestas pero que en algún punto en la historia en Puerto Rico se mezclan. Sí, porque en Cuba cuando llegue se va a mezclar con la santería y va a crear como cuatro variantes y cuando venga el éxodo cubano pues lo van a traer. Hay gente que dice que antes del exilio cubano existía pero yo no he visto ningún estudio serio que lo documente porque pues yo soy historiador y yo veo con documentos no con lo que pienso que creo pudo haber pasado, ¿me entiendes? Y también pienso que si llegó antes del exilio pues tiene que haber sido algo bien mínimo porque no, a menos que aparezca de momento la evidencia porque si usted compara Puerto Rico con Cuba con Brasil esas manifestaciones de santería no las he visto yo antes que lleguen los cubanos. Ok, cuando se refiere al exilio se refiere al periodo de exilio o valga la redundancia luego de la revolución cubana, ¿no? Eso es así, eso es así. Entonces, estas personas salen de Cuba y traen consigo en este caso a Puerto Rico una variante que se mezcla con ya mezclada o que se mezcla ¿cómo sucede eso más o menos? Pues traería pues puede haber sido de las dos maneras o traen una variante del espiritismo que se mezcla o traen en la santería y la mezclan. Ok. Entonces cuando uno va yo una vez fui a una sesión a un centro en Vega Alta o Vega Baja que me llevaron y aquello estaba y esto no es lo que yo estudié estaba mezclado con cuestiones que claramente se veían que no era del espiritismo y fui a otro centro en un condominio de Valla Metropolitana cuyo nombre me reservo y ahí eran las sesiones se parecían un poco a las sesiones que yo vi en Argentina ahí parece que no había nada de santería ni nada sino que pero claro las sesiones de espiritismo que yo estudié en los libros y que estudié bajo las obras de Kardec eran muy distintas a todo lo que he visto muy pero muy y de hecho yo fui a Moca a una actividad de los espiritistas creo que era de la Confederación Espiritista hace años cuando estaba haciendo la investigación y las cosas que estaban hablando allí eran muy distintas a lo que Kardec decía porque Kardec ha sido superado y pues yo me asombré y con más razón con más razón me reafirmaba primero que había que seguirlo estudiando y con más razón me sorprendía de la gente que decía que yo iba a darle cuando yo empecé a estudiar el espiritismo hubo gente que yo decía que yo le iba a dar auge a la doctrina y yo decía entre mí pero si es que el espiritismo que yo estoy estudiando es muy distinto al de ahora demasiado distinto y entonces otra cosa que vi es que la mayoría de los espiritistas no conocían su historia y no es una cosa local sino que yo conozco un autor brasileño que lo dice sobre el espiritismo en otras partes del mundo que no conservaban su documentación que no conocían la doctrina yo recuerdo que en la IUPI había una profesora que era espiritista en historia en el departamento no era espiritista de Allan Kardec que era espiritista de la escuela de consejo moral y cuando yo comencé a plantear cómo era que yo iba a estudiar se opuso porque no se opuso a que yo estudiara el espiritismo pero objetó que el espiritismo no tenía jerarquía vamos Kardec lo plantea así pero cuando tú estudias los reglamentos los reglamentos hay jerarquía porque hay un director del centro hay vicepresidente hay tesorero hay un presidente de la federación había jerarquía pero ella no conocía la historia de la federación ni conocía las fuentes que yo iba a usar así que de hecho ya no estuve pero yo estoy pensando que a lo mejor a lo que se refiere es en términos religiosos porque lo que me está mencionando son unas jerarquías pero de carácter político y organizativo que es al final entonces puede ser que ella haya hecho una diferencia entre esas dos cosas bueno pero en la propuesta de tesis estaba puesto con señales y pelo y ella estaba oponiéndose cuando estaban discurriendo la propuesta o no leyó la propuesta y estaba disparando de la baqueta o lo desconocía ambas son bastante posibles porque usualmente este tipo de cosas levanta pasiones y sobre todo cuando es algo dogmático o religioso usualmente la persona lo que va a hacer es que lo va a defender hasta lo último y usualmente no va no va a defender o sea no va a razonar ni a querer escuchar ningún tipo de argumento que vaya en contra de esa creencia yo me quedé callado como me había dicho mi director de tesis y me dijo si se ponen a discutir tú te callas y yo me hice loco porque a fin de cuentas yo estaba seguro que no le iba a poner de lectora de tesis a ella este y yo dije bueno ella no sabe lo que está hablando así que yo me quedo callado para todos los efectos en Puerto Rico hay vamos a poner de esta manera un montón de sabores de espiritismo y todos se llaman espiritistas a sí mismos sí esto yo estoy tratando de navegar por este laberinto porque es que a mí si soy completamente honesto el tema me interesa bastante y quizás hasta lo estudiaría pero el asunto es que muchísimas de estas creencias son clandestinas entonces presenta una serie de retos que a la hora de estudiar a quién le vas a hacer caso quién te está diciendo la verdad quién te está diciendo algo basado en algo real o quién te está diciendo algo basado en algo que es idealizado entonces cómo define santería porque me imagino que lo mismo sucede en la santería hay muchísimas personas que se llaman a sí mismos santeros o santeras y al final no todos hacen lo mismo de la misma forma entonces esto es un laberinto bien complicado de navegar bueno en la santería yo no el tema de ser honesto no lo conozco mucho yo defino santería como aquella religión yoruba que se trae a América y la que hacen adoran dioses africanos cuando están haciendo que están venerando santos católicos y puede ser que esa cuña se termina en Cuba y se le da pero fue a eso de cuántas variantes hay si es que hay más de una variante y cómo se practica y yo no me meto no me atrevería a profundizar y como yo soy historiador yo me paso en papeles o sea yo no hago entrevistas a nadie yo trabajo con libros de hecho aunque quisiera hacer entrevistas por lo menos en el periodo que yo seleccioné no puedo hacerlas porque no hay nadie vivo porque hay que entrevistar a los testigos presidenciales del movimiento yo podría quizás entrevistar a la gente que trajo la santería en los 60 o en los 50 si es que la trajeron y la gente que estuvo pero como yo soy bueno los historiadores tenemos historias podemos hacer entrevistas pero vamos ¿por qué le dije el periodo específico de 1860 a 1907 para el libro? porque a mí lo que me interesaba era ver quiénes lo habían traído cómo había llegado cómo se había esparcido la génesis de la doctrina como a mí el periodo que más me gusta estudiar es el siglo XIX o principios del XX yo iba a llevar originalmente mi estudio hasta 1914 que es el año en que diversos académicos bueno académicos los espiritistas por lo menos Néstor Rodríguez Escudero que es uno de los espiritistas que escribe la historia del espiritismo en Puerto Rico tiene dos ediciones uno en los 70 y uno en los 90 decía que a partir del 14 el espiritismo perdió su impulso inicial y iba a llegar hasta 1914 pero de un tema que yo pensé que no había casi nada tenía tantas y tantas y tantas fuentes porque una de las fuentes que yo utilicé fue la prensa diaria desde 1847 me la comencé a tirar hasta el 7 y usted me dirá pero como ¿por qué desde el 47? porque ahí es que nace el espiritualismo y yo quería ver el antecedente inmediato cómo llegaba a Puerto Rico cómo se esparcía y cuando yo llegué yo llegué a llegar en el periódico La Correspondencia hasta 1909 y me estaba tomando ya demasiado tiempo porque los periódicos en el siglo XIX eran cuatro páginas de las cuales dos eran anuncios y dos o una de ellas noticias y los periódicos salían tres veces en semana ya a finales del XIX se comienzan a salir diarios ya a principios del siglo XX comienzan a salir cuatro ocho páginas y siguen aumentando la cantidad de páginas y los periódicos del siglo XIX no son como ahora que te traen noticias grandes eran lo que se llaman gacetillas noticias de una dos tres líneas breves pueden haber columnas y pueden haber otra índole pero pues yo llegué hasta el 9 en la correspondencia y ya yo tenía demasiado material y si sigo hasta el 14 iba a tomarme demasiado tiempo porque me faltaban todos los demás periódicos y le dije a mi director que si había manera que yo podía terminar el estudio antes porque tenía demasiado material y él me dijo bueno Gerardo pues búscate un acontecimiento que haya pasado antes que tú puedas justificar terminar entonces yo vi que en diciembre de 1907 creo que llega la teosofía a Puerto Rico y la teosofía comienza a ser una por lo que he visto una competencia al espiritismo porque es un nivel más avanzado y algunos espíritus comienzan a abandonar las filas del espiritismo y se comienzan a ser teósofos y yo dije bueno esto puede ser una de las causas de que decaiga el movimiento y lo terminé en el 7 habría que estudiar más adelante meterse a ver si es cierto o no y en qué medida la teosofía representa un reto para el espiritismo si es que lo hace o no y lo decidí terminar en el 7 pero si no te hubiera sido más gordo de lo que salió si ese libro tiene 600 bueno lo tengo aquí mismo vamos a ver vamos a ver bueno contando las referencias tiene 594 páginas es un libro sustancial así que de nuevo la persona que le interesa el tema tiene de sobra y es un libro bastante interesante y es bastante fácil de leer usted dice que es un poco académico pero yo lo encontré bastante sencillo en la forma en que se lee pues te lo agradezco sí y tiene tiene imágenes también estoy viendo que tiene imágenes de un periodo que se llama El Nivel periódico libre pensador La Luz tiene unas imágenes aquí de diferentes personas importantes o sea esto es un libro no quiero decir bastante bien hecho porque suena como que condescendiente y obviamente no quiero no quiero tampoco que se cae de la mata de una persona estudiosa y sabe lo que está haciendo pero es un libro que es bastante accesible eso es a lo que quiero llegar ¿cuáles son los objetivos a la hora de realizar esta investigación que eventualmente se convierte en el libro? pues yo quería ver primero cómo había llegado el espiritismo quiénes lo habían profesado por qué después cuando me fui adentrando una de las cosas que yo me cuestionaba era por qué la gente asociaba el espiritismo a diversas cosas que no lo eran claro en el periodo que yo lo tocó la santería pues no estaba así que no lo pude ver pero vi que se asociaba a la locura que se asociaba al fraude que se asociaba a la brujería a la magia a la hechicería yo estudié cómo se fue construyendo todo eso y también estudié cómo funcionaba un centro espiritista cuál era la relación de un centro espiritista con la federación o con otro centro cuál era la posición frente a los espiritistas que decían ser espiritistas pero no lo eran o no practicaban el espiritismo como ellos como lo decía que tenía que practicarlo la federación o cierto grupo de espiritistas las pugnas internas que hay entre ellos las relaciones del espiritismo con otros espiritistas en el planeta las relaciones de los espiritistas con los mazones con los librepensadores con los protestantes por supuesto con el gobierno y con la iglesia cuál es su relación con la comunidad espiritista en Puerto Rico es cordial yo soy un conocido o sea yo no practico el espiritismo ni voy a sesiones yo sí he ido a sesiones pero las puedo contar con los dedos de una mano y sobran dedos y ha sido para observar porque aunque mi espiritismo es anterior a la época pero quería ver cómo era y cuando yo vi yo fui a dos sesiones aquí en Puerto Rico y a una en el extranjero a tres y me decepcioné vamos cuando digo me decepcioné quiero decir que no era lo que yo esperaba porque es muy distinto a lo que pues estoy acostumbrado a leer de a Kardec pero pues como todo o sea si usted va a los primeros cinematógrafos cuando se proyectaban las primeras películas eran en blanco y negro y muda hoy día son a colores y pues todo evoluciona y el espiritismo también no es estático pero me desilusioné porque quería ver más o menos en vivo lo que yo estaba estudiando y cuando vi que no era igual pues no vale la pena porque era la única o sea yo iba a centros a investigar pero era para ver las bibliotecas las revistas que conservan los más antiguos las actas pero a sesiones cuando yo vi yo vi que eso y bueno y cuando fui en Argentina que tuve la oportunidad que precisamente iba bien emocionado pues por fin y cuando vi que no era igual yo dije anda dije bueno pues ahí fue que me acabé de convencer de que no importa donde fuera no era igual al que yo había estudiado que las cosas habían cambiado mucho a las sesiones que va que es lo más que le sorprende por ejemplo en el siglo XIX se pasaba una colecta para recoger dinero para los pobres ya no lo hay oh ok en el siglo XIX las sesiones eran distintas había sesiones de estudio de la doctrina yo no fui a ninguna sesión de estudio no sé si las hay todavía me imagino que sí donde se diseña la doctrina donde se practica donde se discute fui a lo que le llaman las sesiones experimentales pero no eran muy parecidas eran distintas a lo que ya había si hay cosas iguales hay mediums que escriben que eso solamente lo vi en Argentina yo no vi aquí en Puerto Rico mediums que escriben y parece que estaban conscientes de lo que estaban escribiendo si vi mediums videntes que eso lo hay pero ponían música aquí y allá en Argentina que eso jamás pensarlo en la época de Kardec bajaban las luces eran muy distintas no sé no vi que discutían ninguna comunicación recibida de otro centro no llevaban libros de actas pero pues las cosas cambian no son estáticas ¿cuál es el centro espiritista más antiguo en Puerto Rico? el más antiguo es el centro renacimiento que se fundó entre 1884 y 1885 ¿y en dónde está eso? y que sufrió un fuego se llama ahora ese en Mayagüez ah Mayagüez interesante yo pasé mucho tiempo en Mayagüez ok entonces ese fue que sufrió el fuego en el 34 ok ok se perdió todo lamentablemente si no me imagino que allá habría tesoros definitivamente me imagino que ellos tenían que tener algún tipo de archivo pero muy probablemente también estaban en las memorias del caballero de Mayagüez que usted menciona muy probablemente eso estaba allí y muchos libros que traté de conseguir y en ningún lado estaban lo más probable que estuvieran allí está diciendo que hay un decaimiento a partir del 14 según Néstor Rodríguez Escudero y después entonces luego del exilio cubano se empieza a sincretizar ¿no? esa es la palabra correcta en este tipo de discusión ¿qué viene siendo el sincretismo para las personas que no lo conocen? pues la unión de distintos elementos por ejemplo en este caso serían de los elementos espiritistas cardecistas con la santería cubana o con la variante espírita que trajeron los cubanos de allá al punto de que pues como usted dijo que hay un mapa ahí que usted se siente perdido pues imagínese cómo me siento yo sí yo estoy tratando de salir con más preguntas pero es que honestamente es un poco confuso es un laberinto honestamente este tema el problema también es que como yo soy historiador yo no soy antropólogo ni etnólogo ni sociólogo para ir a hacer un estudio de casos el problema también es que como yo soy historiador yo brego con papeles documentos bueno puedo hacer entrevistas pero yo soy de los que digo que para entender el espiritismo hay que seguir haciendo un estudio lineal yo lo termine en el 7 pero hay que seguir lo del 8 en adelante hasta la actualidad vamos si usted es antropólogo sociólogo etnólogo puede hacer estudios de casos ir a un centro o ir a varios centros y hacer investigaciones pero yo no soy de hacer ese tipo de estudios primero porque no tengo la preparación y segundo que a mí me gusta bregar más con papeles y libros claro está los espiritistas siempre me han abierto las puertas pero yo creo que hay que seguir haciendo el estudio lineal y viendo como el espiritismo evoluciona a nivel de Francia y en otros países para compararlo con aquí para ir entendiendo cómo va cambiando hasta el día de hoy para recapitular el espiritismo nace en Francia a mediados del siglo XIX vamos a ponerle que dos o tres décadas literalmente dos o tres décadas después llega a Puerto Rico y se sabe o sea nace en 1857 y en la década de 1860 ya llegó ah pues muchísimo menos eso fue rapidísimo que llega para acá exactamente ok ok entonces hay propaganda pero es una propaganda que como como usted mismo establece con lo que yo pregunto no es similar a lo que se entiende hoy en día con lo que hacen los testigos de Jehová por ejemplo es una propaganda un poquito más secretiva más por lo bajo y se empiezan a pero estos centros es que estoy tratando de entender el panorama estoy tratando de sentarme en ese espacio de tiempo estos centros eran secretos o existían pero como que ajá estamos aquí pero chévere no hay problema ¿cómo era esa dinámica? eran bueno antes de decirle los centros quiero decir algo después de la invasión estadounidense la propaganda es más abierta se hacen mítines públicos y va a medio mundo y Rosendo Matienzo Cintrón que es una figura importantísima en la política va por los distintos pueblos haciendo mítines pues los centros en el principio eran clandestinos porque el espiritismo permite que yo me reúna en una casa y lo que usted puede creer que es que yo me estoy reuniendo con amigos para compartir o celebrar mi cumpleaños o hablar es una sesión espiritista y usted no lo sabe ajá así que es en el clandestinaje que se reúnen ya en 1888 cuando se pasa la ley para el ejercicio de asociación es que los centros comienzan a adquirir carácter legal cuando se comienzan a oficializar a inscribirse como asociaciones legales ante la ley porque antes estaba prohibido cualquier asociación en Puerto Rico a menos que fuera una asociación católica no podía haber ningún tipo de asociación estaba prohibida ya cuando se pasa esa ley pues usted ve que comienzan a legalizarse por eso algunos centros figuran que se han fundado a partir de 1888 pero existían desde antes clandestinamente wow a mí me parece sumamente interesante es que mientras usted está hablando yo estoy imaginando todo esto en mi cabeza creando la película mental y es sumamente interesante ok en el libro también se menciona al principio ¿no? que hay muchísimas figuras importantes en Puerto Rico las cuales fueron espiritistas hábleme de varios de esos personajes por favor pues está Manuel Colchadí Huarben está Federico Degetó está Francisco Matos Paoli Luisa Capetillo Eugenio Astor wow es gente influencial a la historia de Puerto Rico y Rosendo Matienzo Sintrón que es uno de los más importantes porque si Emetio va con cambiazo fue el que empezó a esparcirlo Rosendo Matienzo Sintrón tiene la gloria de darle respaldo público porque no es lo mismo que la cocinera de la esquina y no estoy menospreciando sea espiritista a que venga un político de renombre y abogado y lo diga yo por eso comparo y con todo el respeto a Rosendo Matienzo Sintrón con Ricky Martin Ricky Martin le pardo al movimiento LGTB y lo mismo hizo Matienzo Sintrón con el movimiento espiritista o sea le dio una credibilidad y un respaldo porque va pueblo por pueblo no tiene miedo en manifestarlo públicamente en escribir columnas en la prensa y firmarla con su nombre y el espiritismo va a tomar un vuelo increíble ya me dice que llega hasta 1907 y luego de eso pues entonces sería cuestión de que siguiera con la investigación y lo ampliara para que fuera más adelante en el tiempo que me gustaría pero no sé si tenga vida doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte usted tiene algún evento alguna conferencia alguna publicación que quiera promocionar bueno por ahora no tengo nada digo el libro que saqué que ya mencioné pero por ahora no tengo ninguna actividad así programada tengo proyectos y cosas que vienen en camino pero todavía no han salido y hasta que no salen pues a mí no me gusta hablar de ellos ya tenemos un panorama un poco más claro honestamente yo sigo bastante confundido con el tema en general no con su trabajo aclaro sino con el tema en general por las razones que expliqué anteriormente es que como es tan clandestino y como se mezcla y como hay tantas variantes realmente no puedo pretender conocerlo ni entenderlo todo yo simplemente debería como que limitarme a cierto espacio que eso es lo que usted hace que se limita a un periodo histórico y trata de entenderlo a su máxima capacidad pero me imagino que la misma confusión de la que yo estoy hablando ahora es la que experimentó como usted mismo dice cuando fue a diferentes sesiones espiritistas en diferentes lugares eso fue me imagino la confusión más grande sí y después claro lo he ido aclarando lo he ido matizando y después dije bueno esto la única manera de entenderlo es seguir haciendo un estudio lineal y ir viendo cómo el movimiento va avanzando pero el problema es que eso toma mucho tiempo hacer una investigación seria pero eso toma muchos años y yo cuando hice esto era estudiante a tiempo completo yo doy clases soy profesor universitario o sea que el poco tiempo libre que tengo pues claro yo no he vuelto a tocar el tema en Puerto Rico no he vuelto a estudiarlo está en agenda no sé si tenga vida si tenga tiempo porque como le he dicho toma tiempo este pero si algún día puedo pues por lo menos seguiré del 8 no sé hasta cuándo si hasta los 30 hasta los 40 hasta los 50 yo pienso que esto puede ser fácilmente una clase de temas especiales de seminario de la universidad ¿no lo ha considerado? lo he pensado pero pues llevarlo allá a darlo como curso pues tiene otras implicaciones y y hay veces que yo sometí un curso para darlo este semestre pero no se pudo que no tenga que ver con esto sino porque también depende como yo no tengo plaza primero reparte los cursos en los que tienen plaza esos son los que tienen prioridad y si hay un curso nuevo pues le puedes restar matrícula a alguien que tenga plaza y pues pero en su momento se dará lo entiendo completamente también yo intenté interesar a un estudiante para que estudiara el tema del 8 en adelante que no estudiaba en la UPI estaba estudiando en otra institución me reservé el nombre y una de las personas que dirigía la propuesta dijo que eso no que ya yo lo había estudiado que no había que estudiarlo pero eso no es así primero que ya lo quería estudiar del 8 en adelante y además de que aunque yo ya lo he estudiado yo no digo la palabra final los libros se pueden seguir y los temas reinvestigando desde otras perspectivas desde otras ópticas con otras teorías con otras metodologías y pueden dar nuevos hallazgos que contradigan los míos o que planteen cosas que yo no he planteado en este caso lo que ella quería hacer era seguir la del 8 en adelante pero esta persona cuyo nombre me reservo que es colega mío por cierto se opuso yo dije ok y ella no no mostró resistencia sino que pues cambió el tema ok pues yo soy de los que piensan que debería haber más gente estudiando esto la historia en la historia en el campo en la disciplina de la historia hay cabida para todo tipo de cosas para todo tipo de temas así que yo pienso que esto es uno de esos temas que promete porque claramente hay muchísima gente interesada y hay muchísima confusión y este tipo de trabajo lo que hace es clarificar esas nubes y esas lagunas mentales que tiene mucha gente con el tema muchísimas gracias doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte por haberme ayudado a entender este tema un poco más a profundidad muchísimas gracias por participar gracias a usted por invitarme y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico mi nombre es Ramón González Arango López y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio ahí encontrarán las redes sociales así como información sobre el podcast en general recuerda suscribirte y compartir este podcast con amistades y familiares muchísimas gracias por apoyar y escuchar este podcast hasta la próxima chau